Buenas tardes, les voy a cantar la música de Casas Unidas y espero que les guste. Hoy les voy a cantar a todas las amigas de Carmen Luise que les va a saludar y espero que les guste. ¡Oh, canta bonito! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Daniela. ¡Oh, canta bonito! Parece buena. ¿Tú me juraste que te quererme tocar la vida? ¿Tú me juraste que te quererme tocar la vida? ¡Adiós, pueblo de Airepucho, Verlachayaya! ¡Adiós, pueblo de Airepucho, Verlachayaya! ¡Adiós, pueblo de Airepucho, Verlachayaya! ¡Me voy a despedirnos, Verlachayaya! ¡Ciertas malas voluntades de Verlachayaya! ¡Ciertas malas voluntades de Verlachayaya! ¡Adiós, pueblo de Airepucho, Verlachayaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!